Tenemos más información ya que autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional dieron a conocer que se descarta que grupos del crimen organizado tengan incidencia en territorio guatemalteco. Hablamos de esos grupos armados de los cuales se ha evidenciado que pertenecen a México. Además, se dio a conocer que debido al operativo Cinturón de Fuego, son más de 4 mil soldados que se encuentran en puntos fronterizos. Fernando Hernández tiene más información. Adelante, Fernando. Buenos días, te escuchamos. Gracias por el cambio en estudios centrales, televidentes de Tenda 23. Buenos días. Así es, luego de los incidentes que se generaron precisamente en el sector, en el área fronteriza en el sector de Chiapas, es de mencionar también las acciones que se realizan de manera interinstitucional y es de mencionar esos operativos de las fuerzas del ejército para poder mantener el control en estos puntos fronterizos. Para ampliar más detalles, me encuentro con el coronel Rubén Tellez. Coronel, mucho gusto para que nos pueda platicar acerca de los operativos que se generan en estos puntos fronterizos. Bueno, recordemos que justo en todo el límite político internacional entre Guatemala y México, desde la costa del Pacífico, en el departamento de Roteleu, San Marcos, Guaguetenango y Quiché, hasta llegar al vértice del río Chicsoy, hay una operación en desarrollo que se llama Cinturón de Fuego. Esta operación implica el despliegue de más de 4 mil soldados, más de 500 agentes de Policía Nacional Civil y el Ejército Mexicano, que de su lado está operando también con aproximadamente 700 soldados. Este despliegue a lo largo del límite político internacional ha permitido mantener lo que en algunos otros términos se conoce como la santidad del territorio nacional. No ha habido ninguna incursión o intentos de incursión desde México hacia territorio guatemalteco. No ha habido incluso, hasta los índices de delincuencia han disminuido drásticamente, sobre todo el lugar donde está esta operación. En el departamento de Petén hay dos brigadas de infantería que están también realizando operaciones interinstitucionales que están un poco más enfocadas hacia lo que es la salvaguarda de recursos naturales y protección de parques nacionales y áreas protegidas, pero igual tiene el mismo efecto sobre el límite político internacional entre Guatemala y México. Otra de las virtudes también es que el límite entre Guatemala y México en el departamento de Petén está constituido en gran parte por ríos navegables y eso permite que la Marina de la Defensa Nacional, junto con la Marina de México, también hagan patrullajes en embarcaciones menores a lo largo de este río y mantenerlo bien vigilado. Así que, en resumen, podríamos decir que no hay ningún indicio, no ha habido ninguna amenaza directa de que venga y se derive de las acciones que ha reportado las Fuerzas de Seguridad de México. ¿Perdonel, estos operativos son de manera temporal o son permanentes en estos puntos que usted menciona? Esta es una operación que se lanzó este año a principios, sin embargo, es en seguimiento a otra operación que viene desde septiembre del año pasado. No tiene una fecha de finalización. Todas las fuerzas que están empeñadas ahí tienen recursos disponibles de movilidad, de vigilancia, sobrevuelos aéreos, en los espacios acuáticos, la Marina, como ya lo mencionamos, y no hay una fecha de caucidad de esta operación. Continúa hasta que la situación en el territorio mexicano ya no se considere como algo de riesgo para la seguridad en territorio guatemalteco. Básicamente... Agradecemos a Fernando Hernández por el reporte que comparte con nosotros acerca de esas acciones que están implementando las autoridades correspondientes a través de los operativos que ya se tenían como Cinturón de Fuego y otros más. Hay que recordar que la polémica se desató precisamente cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pues daba a conocer acerca de un ataque que se reportó en Chiapas que dejó al menos 10 personas sin vida. Y en palabras del presidente mexicano, al menos 13 guatemaltecos fueron detenidos. Esta situación se le atribuye a un grupo del crimen organizado. Incluso al inicio de esta emisión le dábamos a conocer el video que circula en redes sociales en donde integrantes de un supuesto grupo de crimen organizado pues daban a conocer fuertes señalamientos en contra de funcionarios mexicanos. Estas son las imágenes que se han viralizado también a través de redes sociales acerca de lo que se vive en la zona fronteriza. Es por ello que también se ha realizado un despliegue por parte de la Policía Nacional Civil. ¡Gracias!